A gozar el bonchón Y que empiece la fiesta Eso Ahí Me voy para la fiesta donde toca porinque Ni me pongo a coser Me voy para la fiesta donde toca porinque Ni me pongo a coser Bailo con Teresa Bailo con Marisol Bailo con Cristina Y también con Leonor Por eso es que la fiesta donde toca porinque Yo nunca faltaré Por eso es que la fiesta donde toca porinque Yo nunca faltaré Tocan con ricura Y tocan con ardor Esos negros tienen Mucha salsa y sabor El bonchón viene a bailar El bonchón viene a gozar Allá viene el negro pancho Ese sí que es un bonchón El bonchón viene a bailar El bonchón viene a gozar El bonchón viene a bailar El bonchón viene a bailar El bonchón viene a gozar El bonchón se va arrochando El bonchón viene a bailar El bonchón viene a gozar Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Va a gozar Eso sí señor Y la fiesta se acaba Y servirá a gozar El bonchón viene a bailar El bonchón viene a bailar El bonchón viene a bailar